Hola mi amigo querido, el estudio de esta semana presenta a Jesús en el Santuario Celestial andando en medio de los candeleros del santuario y presentando un mensaje de ánimo y reprensión y advertencia a la iglesia de todos los tiempos, simbolizada por las siete iglesias de Asia Menor. Empezaremos leyendo Apocalipsis 1.9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, en este texto que acabo de leer, Juan se presenta como nuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Esto es impresionante, porque a veces, cuando el dolor llega a nuestra vida, creemos que somos los únicos sufridores en el mundo. Pero Juan dice que él también sufrió. Lo que Juan desea decirnos es que mientras peregrinemos en este mundo de pecado, el dolor, pues, tocará muchas veces a los hijos de Dios. El dolor no es solamente fruto de nuestro pecado o de nuestras decisiones equivocadas. Juan no le había hecho mal a nadie. ¿Cuál había sido su delito? ¿Por qué se encontraba abandonado en aquella isla solitaria? Él mismo responde, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ah, quiere decir que no sólo nuestras malas decisiones pueden acarrearnos dolor. La fidelidad a Dios en este mundo malo también puede traer dolor y sufrimiento a los hijos de Dios. Tal vez en ese momento tú estás sufriendo justamente por ser fiel a lo que Dios espera de ti. Pero Jesús había hecho una promesa que está registrada en Mateo 5, 10 al 12. Dice así, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora Juan, sólo en la isla de Patmos, toma esa promesa para sí. Vamos a hablar un poco de la isla. Patmos es una pequeña isla en el mar Egeo. Tiene forma de media luna y una extensión de 12 por 6 kilómetros, más o menos. Debido a su situación geográfica y a su topografía, El gobierno romano utilizaba la isla de Patmos como un sitio ideal para desterrar a los criminales. Según el historiador romano Tácito, el destierro a islas como la de Patmos era una forma común de castigo en el primer siglo. La persona que era desterrada perdía el honor, los bienes, era castigado físicamente y con trabajos forzados. Tal vez Juan no experimentara muchas de estas cosas. Sin embargo, este destierro era terrible para un hombre de su edad. Él ya tenía casi 99 años. Por lo tanto, cuando Juan animaba a los hermanos de las iglesias de Asia que estaban sufriendo para que se mantuviesen firmes a pesar del dolor, no lo hacía desde una posición cómoda y segura, sino que él también estaba en la misma lucha y corría la misma suerte que ellos. Muchos creyentes en diversas partes del mundo sufren hoy la misma vergüenza y persecución que soportaron esos creyentes de la antigüedad por su fidelidad a Cristo. Pero sin duda, los que vivimos de este otro lado del mundo no tenemos ese tipo de persecuciones, pero somos más probados por el materialismo que por la persecución. Y eso es peligroso porque el materialismo nos lleva al acostumbramiento, a la mediocridad espiritual. Nosotros también podemos pasar por diferentes pruebas, a pesar de que no estamos siendo perseguidos, pero de repente en este momento tú estás sufriendo porque has perdido un empleo, o porque alguien te ha calumniado por tus convicciones cristianas, en fin. Y lo que aún es mucho más doloroso, tú puedes inclusive sufrir dolor y sufrimiento, porque hay hermanos dentro de la propia iglesia que te critican porque deseas ser fiel a la voluntad de Dios. Es triste ver cómo en ocasiones la falta de una persecución externa nos lleva a divisiones y conflictos internos, mientras que aquellos que sufrieron persecución a lo largo de la historia experimentaron unidad. Tal vez para experimentar la verdadera unidad nosotros necesitamos ser perseguidos, porque la historia ha probado que siempre que la iglesia ha sido perseguida se ha unido cada vez más. Vamos a la segunda parte de este estudio. Veremos aquí cuándo Juan recibió la visión. Apocalipsis 1.10 dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La declaración de Juan es clara. Él recibió la visión en el día sábado. El sábado es el día del Señor. Jesús dijo un día lo que está registrado en Mateo 12.8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y esto sólo confirmaba lo que ya había dicho en Isaías 58.13. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamar es delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, bueno, aquí está claro que el día del Señor es el sábado. Por lo tanto, fue un sábado cuando Juan estaba buscando la presencia de Dios, y mientras gozaba de la comunión íntima con Él, en adoración que tuvo esa visión del Señor. Por lo tanto, de alguna manera, este pasaje nos está diciendo que estaremos más preparados para escuchar a Dios cuando estemos dedicados a la adoración. De hecho, la adoración es una de las actividades principales que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por eso decimos que la iglesia en la tierra no está nunca más cerca del cielo que cuando adora a Dios de forma que sólo Él es digno. Es entonces cuando, en el Espíritu, experimentamos un anticipo del cielo, así como lo hizo Juan. Sin embargo, es importante mencionar algunos detalles sobre la adoración. En nuestros días, muchos confunden la adoración con música, un buen equipo de sonido, una elegante coreografía. Piensan que estas cosas son la adoración, o por lo menos, ayudan a adorar mejor al Señor. Y mira, yo no quiero disminuir la importancia de estas cosas, pero es evidente que Juan no tenía nada de eso cuando adoraba al Señor en el Espíritu y tuvo la visión de la gloria del Señor. Y lo mismo podríamos decir de nuestros hermanos en la iglesia perseguido por todo el mundo. Ellos no tienen los instrumentos, las herramientas que nosotros tenemos, todo ese aparato electrónico que a veces tenemos para intentar adorar a Dios. La conclusión lógica es que todas estas cosas son accesorios de la verdadera adoración, y en muchos casos pueden constituirse inclusive en una distracción más que en una ayuda para adorar. El estudio del libro de Apocalipsis nos ayudará a enriquecer nuestra adoración, porque nos mostrará ejemplos de personas y seres que adoran a Dios. Veremos que su adoración es realmente rica porque conocen bien a Dios y le obedecen. Esta es probablemente el área donde todos nosotros tenemos que crecer y mejorar. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la visión que Juan tuvo de Cristo en su santuario. Leamos Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 y 13. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido, con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ah, esta escena es la misma descrita por Daniel cuando ve al Señor Jesús en su santuario para iniciar el juicio investigador. ¿Sabes? Llegará un momento en que todos tendremos que enfrentar el juicio. Cristo en su santuario no es solamente el Cordero que muere por los pecados de la humanidad, sino también el intercesor que aboga en favor de los que aceptaron su sacrificio. Ahora, el tema del juicio no debe asustar a nadie, porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, camina en medio de los candeleros. ¿Quiénes son estos candeleros? Eso es fácil de responder, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y en el versículo 20, recuerda que estamos en Apocalipsis 1, de este capítulo, primero de Apocalipsis, leemos lo siguiente. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Te das cuenta de la respuesta. Los candeleros son un símbolo de las siete iglesias de Asia, que por su vez son un símbolo de la iglesia de Dios a lo largo de la historia. Y tú sabes que la iglesia está formada por personas, por cristianos, creyentes en Cristo Jesús. Tú eres parte de la iglesia de Dios. En otras palabras, Dios desea moverse o caminar en su iglesia y con su iglesia, entre sus hijos. Ese siempre fue el deseo de Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando en Levítico 26.2 dijo, Andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esta figura del sumo sacerdote moviéndose entre las lámparas es elocuente, porque en Israel el sacerdote caminaba diariamente entre los candeleros del lugar santo para cuidar que ninguna vela, ninguna lámpara se apagase. Él cambiaba diariamente el aceite, vigilaba para que ninguna perdiera su capacidad de alumbrar. Ahora, esto nos habla del maravilloso cuidado de Dios que camina en medio de su iglesia, de sus hijos, para que ningún cristiano muera en su experiencia espiritual, para que ningún cristiano deje de cumplir su misión de alumbrar en medio de este mundo lleno de oscuridad. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos el mensaje de Jesús para la iglesia de todos los tiempos. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, encontramos siete diferentes mensajes para siete diferentes iglesias del territorio de Asia Menor. Estas cartas deben ser interpretadas de tres maneras. En primer lugar, en el aspecto histórico. Estas cartas fueron escritas para siete iglesias reales de aquel tiempo. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea fueron siete ciudades donde había iglesias cristianas. Hoy día, Sol, la mayoría de esas ciudades son ruinas. Pero esas iglesias fueron reales, con problemas espirituales reales. Y las cartas de Juan tenían como propósito originar, ayudar a los hermanos de esas iglesias a resolver sus problemas. Pero hay un segundo aspecto en la interpretación de estas cartas. Estas cartas también tienen un sentido profético. La prueba es que habiendo muchas otras iglesias, Dios escogió solamente estas siete para describir las características de su iglesia a lo largo de los diferentes periodos de la historia. Pero, finalmente, estas cartas también tienen un sentido espiritual que se aplica a la iglesia de Dios en cualquier momento de la historia. La iglesia siempre tuvo dificultades espirituales. Si tomas, por ejemplo, tu iglesia, vas a encontrar algunas o muchas de las características descritas en estas cartas. Proféticamente, por ejemplo, vivimos en el periodo de la odisea. Pero si analizamos con cuidado, veremos que todas las características de estas cartas de las otras iglesias se reflejan de una u otra manera en la iglesia de hoy, en tu iglesia, en la mía. Así que, en lugar de estar preocupados solo con la historia, debemos tomar cada carta como un mensaje a nosotros personalmente y debemos pedirle a Dios que nos corrija donde necesitamos ser corregidos. Llegamos al fin de este estudio viendo el mensaje a Efeso. Esta es la primera carta. Las otras seis las estudiaremos la próxima semana. El mensaje a Efeso empieza con una descripción de la iglesia. Apocalipsis 2.2 dice, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es interesante. Falsos apóstoles y pseudo-reformadores han existido en todos los tiempos, inclusive en la época de la iglesia de Efeso. Solo que en la iglesia, en la época de la iglesia de Efeso, no había redes sociales. Imagina si las hubiera como hoy. Pero lo bueno de la iglesia de Efeso es que no creía en estos falsos maestros. No andaba metida en el internet para ver qué es lo que se hablaba de la iglesia y de sus dirigentes. Y Jesús les dice, Yo conozco tus obras. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Él sabe todo. Él conoce nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deslizas, pero también nuestros dolores. Y eso es lo maravilloso de Dios, que no somos seres humanos abandonados en el mundo. Él conoce todo lo que nosotros somos y sentimos. En el versículo 3 dice, Sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Perseverancia. Perseverancia es constancia. Un ser humano en el mar, ese es llevado por las olas de aquí para allá, ese no puede ser perseverante. Pero un hombre agarrado a una roca, ese sí, ese puede ser perseverante. Pues, Cristo es la roca. Sólo hay una manera de ser perseverante si estás agarrado a la roca, que es Cristo. Sin embargo, no todo es maravilloso en la iglesia de Efeso. El verso 4 dice, Sin embargo, algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Sabes? Esto es terrible. Perder el primer amor. ¿Qué significa? ¿Recuerdas con qué amor ibas a la iglesia al comienzo de tu experiencia cristiana cuando te convertiste? ¿Cómo estudiabas la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo no dejabas un culto? ¿Cómo tu corazón estaba lleno de cánticos espirituales? Pero, ¿sabes? Lo peor que le puede suceder al ser humano es justamente el no perseverar, el flotar como un desvalido en medio del mar, ser llevado por las olas de aquí para allá. Ese tu primer amor fue desapareciendo lentamente, poco a poco. ¿Sabes? Me conmueve lo que Jesús le dice a la iglesia de Efeso. Dice, recuérdate cómo has caído. Esa expresión, cómo has caído, se usa cuando se habla de Lucifer. Cómo has caído. De repente nosotros hemos caído y no nos damos cuenta. Seguimos pensando que todo está bien solo porque vamos a la iglesia una vez por semana, solo porque cantamos en el coro, tocamos algún instrumento en la orquesta. Pero, ¿dónde está la vibración, aquel amor, aquel fuego que ardía en nuestro corazón? Por eso la sierva del Señor dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Es un recomenzar diario. Es decirle, Señor, mira, ayer fallé, ya no quiero pensar más en ayer. Hoy, me entrego a ti hoy. En la medida en que tú cada mañana te consagres a Dios, te entregues a Dios, tu primer amor estará vivo y podrá ser útil para Dios. que Dios te bendiga ricamente, que este año te hagas propuestas nuevas para alcanzarlas con la ayuda de Dios, que vivas una vida de oración, del estudio diario de la palabra de Dios y busca una persona para Cristo porque haciendo estas tres cosas tú estás agarrado a la roca que es Cristo y el resultado será una vida de perseverancia. Tu primer amor estará vivo en todo momento en tu experiencia. Dios te bendiga ricamente.